Y ahora nos comunicamos en Washington, D.C. con el abogado norteamericano Paul Reichler, miembro del bufete Folly Hawk, quien durante más de una década ha sido asesor legal internacional de Daniel Ortega. Reichler fue asesor legal del gobierno de Nicaragua en el juicio que Nicaragua le ganó al gobierno de Estados Unidos en la Corte Internacional de la Haya en 1986. Y participó como asesor de Daniel Ortega en las negociaciones que desembocaron en los acuerdos de paz de Zapuá en marzo de 1988. Esta mañana se publicó en confidencial una carta de Paul Reichler dirigida al comandante Daniel Ortega fechada el 2 de marzo, en la que renuncia a su trabajo como asesor legal internacional de su gobierno y corta sus lazos con Ortega. Le preguntamos por las razones de esta ruptura, que en su carta describe como un asunto de su conciencia moral. Y esto fue lo que nos dijo. Paul, el pasado 2 de marzo enviaste una carta a Daniel Ortega que se hizo pública hoy en confidencial, renunciando a tu labor como asesor legal internacional del gobierno de Nicaragua. ¿Cuál era tu labor como asesor legal en estos últimos años? Era parte del equipo de abogados defendiendo Nicaragua en sus juicios ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya. En estos últimos años han sido casos con Costa Rica ya terminados y contra Colombia. Hay dos casos todavía en progreso y yo tenía el honor de servir como abogado de Nicaragua en estos casos. Además, he defendido Nicaragua en algunos arbitrajes internacionales contra inversionistas extranjeros, específicamente arbitrajes iniciados bajo los términos del Tratado CAFTA. Y finalmente he sido abogado de Nicaragua en varios casos judiciales, demandas judiciales ante las Cortes de los Estados Unidos, demandas contra el gobierno de Nicaragua o contra instituciones estatales del gobierno. Estos son los tres casos, clases de casos donde he servido como abogado del gobierno de Nicaragua. Has representado al gobierno de Nicaragua ante la ley internacional y ante también leyes en Estados Unidos. ¿Eso significa una labor estrictamente legal o tiene también una dimensión de lo que se conoce como cabildeo o representación política? El cabildeo hacía en la década de los 80 y en los primeros años de la década de 90 del siglo pasado. Pero en los últimos 20, 25 años todo mi trabajo ha sido trabajo estrictamente legal en el campo internacional o ante las Cortes de las Cortes de los Estados Unidos cuando el gobierno de Nicaragua ha sido demandado en Estados Unidos. ¿Qué relevancia tuvo para tu gestión como abogado ese caso en la Corte Internacional de Justicia en la Haya? ¿Para vos como abogado, para Nicaragua y para el derecho internacional? No es una exageración decir que es un caso histórico, uno de los casos más importantes en la historia de la jurisprudencia internacional que Nicaragua llevó contra Estados Unidos. El caso se comenzó en 1984 y el juicio, la sentencia final a favor de Nicaragua fue emitida por la Corte en junio de 1986. Para mí, entonces, un abogado joven, realmente ese caso me lanzó como especialista en el derecho internacional y me distinguió por la asociación con Nicaragua defendiendo su soberanía, su independencia política, su integridad territorial contra el país más poderoso militarmente en el mundo. y Nicaragua tenía la coraje y la decencia y el compromiso con el derecho para llevar a Estados Unidos a la Corte y hacer la lucha en la forma civilizada, a pesar del comportamiento bestial de Estados Unidos que trataba de destruir el gobierno y sustituirlo con un gobierno más títere de Estados Unidos. En tu carta de renuncia decís que ese Daniel Ortega que promovió la defensa de principios del derecho internacional en 1987 o en 2012 en el juicio contra Colombia no es la misma persona o resulta inadmisible que haya reprimido con violencia manifestaciones pacíficas en 2018, que haya encarcelado a decenas de ciudadanos y que haya destruido la democracia que de alguna manera contribuyó a hacer en Nicaragua para establecer una nueva dictadura. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica ese cambio? El Daniel Ortega que conocí, conocí muy bien en la década de los 80, ese Daniel Ortega no solamente promovió la soberanía de Nicaragua y su independencia y la supremacia del derecho en el campo internacional, pero también promovió la paz porque fue él que autorizó las negociaciones con la oposición armada, la contra, fue él que tomó las decisiones necesarias y difíciles para asegurar un acuerdo de paz con la oposición que puso fin a la guerra y facilitaba elecciones democráticas en el país y además ese Daniel Ortega promovió la democracia por garantizar elecciones libres y respetar los resultados. No fue solamente Daniel Ortega, obviamente fue un movimiento popular y un partido político o varios elementos políticos que contribuyeron a la construcción de una verdadera democracia en Nicaragua, pero Daniel Ortega fue fundamental, imprescindible para esa transformación y como uno de los líderes del Frente Sandinista y comandante y presidente de la República, participó en la destrucción de la dictadura de Somoza y contribuyó al establecimiento de una democracia en Nicaragua y fue, si no la única vez, fue uno de los pocos veces en la historia de Nicaragua que un gobierno aceptó su derrota en una elección libre y salió del poder. Eso es la definición de la democracia y mucha gente merece el crédito, pero definitivamente Daniel Ortega merece ese crédito. Ese Daniel Ortega fue una gran persona y un verdadero héroe. Ese no es, no es el mismo, no sé lo que pasó con ese Daniel Ortega. El Daniel Ortega de hoy es otra persona. El Daniel Ortega hoy ha destruido la democracia que él mismo tuvo gran parte de construir. Daniel Ortega, Daniel Ortega que promovió la paz en Nicaragua en los ochenta, está promoviendo la violencia, la represión violenta contra su propio pueblo. Esta es otra persona, una persona que no reconozco. Yo no soy psicólogo, soy abogado, no puedo entrar la mente, no puedo explicar el cambio total de esta persona, de un héroe democrático a un tirano violento, un dictador que busca establecer no solamente una dictadura, pero una dinastía, igual si no peor, un dynasty familiar como los Somoza. Es increíble, pero como abogado observo y digo los hechos. Lo que promovió eso es, no soy psicólogo, lo que sé es, esta es otra persona, un cambio total. Pero algunos de los hechos que cuestionas en esta carta de renuncia, como las masacres, la supresión de la oposición y las libertades, ocurrieron hace cuatro años. Empezó esa deriva autoritaria y esas masacres en 2018. ¿Por qué no renunciaste en ese momento y lo haces ahora cuatro años después? Es una buena pregunta, Carlos. Renunciar como abogado de Nicaragua, renunciar, poner fin a mi relación con Nicaragua, con el gobierno de Nicaragua, ha sido una cosa muy difícil para mí. Por mi, el amor que tengo por el país, el honor que he sentido, que he recibido por actuar como su abogado defensor ante los foros internacionales, es una cosa para mí muy seria. Mi relación con Nicaragua ha definido, no solamente mi carrera profesional, pero mi vida. Entonces, para mí, romper esa relación es una cosa sumamente seria. Obviamente, fui asustado, desgustado, por la represión, la violencia, la matanza de 2018. Pero, en ese momento, todavía tenía esperanza de que podría ser, pudiera ser un diálogo nacional, un acuerdo nacional, eventualmente elecciones libres, con la posibilidad de una transición democrática, pacífica. Y yo creo que muchos de, muchos nicaragüenses que admiro mucho, que es incluso íntimos amigos míos de, desde hace 40 años, todavía tenían esa esperanza también. Ahora, con la ventaja de la retrospectiva, veo que, bueno, el rumbo definitivo ya fue determinado para 2018. Pero yo no lo reconocía en esos momentos. Todavía tenía esperanza, rechazando lo que se hizo, tenía esperanza de que la situación podría mejorarse a través de un diálogo. Y de veras, comenzaron un diálogo. Bueno, lo frustraron muy temprano. Pero yo continuaba en mis funciones como abogado. Y sin tomar la decisión en ese momento de renunciar. En la carta mencionas la supresión de las elecciones del 7 de noviembre y el encarcelamiento, no solo de los precandidatos de la oposición, sino de más de 50 líderes opositores. ¿Ese es el detonante de tu decisión de romper con el gobierno de Nicaragua? Bueno, como decía, aunque reconocía Lo inaceptable de 2018 mantenía alguna esperanza de una solución pacífica, de una solución incluso democrática. Y acercando a las elecciones de 2021, para mí ese fue el momento. Es decir, si el gobierno iba a tomar el camino correcto, es decir, una sociedad democrática, no solamente elecciones democráticas, pero una sociedad abierta, con libertad de expresión, libertad de prensa, con partidos de oposición. Las elecciones de noviembre de 2020, eso presentaron la oportunidad de proceder en una dirección democrática. Pero en junio, mayo, junio, unos meses antes, cuando comenzaron a hostigar, reprimir y hacer presa de cualquier persona que pretendía ser candidato o expresar apoyo para un candidato que no es Daniel Ortega. Y eso fue el momento decisivo para mí, porque era obvio desde mayo, junio, y por supuesto después, de que este gobierno no tenía ningún interés en una solución cívica, en un diálogo, en un rumbo democrático. ¿Cómo impacta en tu decisión la muerte del general en retiro Hugo Torres, preso político, que en tu carta describes como un asesinato? Bueno, sí, enfatizo que fue un asesinato porque lo hicieron preso. ¿Por qué? Porque hablaba lo que pensaba sobre el gobierno y la dirección política y apoyaba otra alternativa, una alternativa democrática. El trato, no solamente de Hugo, pero de todos los demás y todos los otros presos políticos. los vemos cuando le pusieron, cuando comparecen ante esos cortes, entre comillas, esos, entre comillas, jueces, cuando hay oportunidad de verlos, son esqueletos. Han sufrido terriblemente, es terrible que solamente por expresarse, a través de expresarse políticamente, lo hacen preso. Pero las condiciones son tan terribles, son inhumanas y todos están sufriendo. Hugo pagó con su vida. Es un asesinato, pero todos han sido torturados en el sentido del estilo del trato. Y esto es, esto es lo que hacen los peores dictaduras del mundo. Y Nicaragua ha llegado a ser una de esas dictaduras. Sí, el caso de Hugo Torres, por esa razón, es emblemático. pero si Hugo Torres había sobrevivido, mi decisión hubiera sido lo mismo, porque es, 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 dictadura, una de las peores dictaduras en el mundo ahora. ¿Cómo afecta la imagen del gobierno de Nicaragua, el respaldo que Daniel Ortega le ha dado a la invasión Rusia de Putin en Ucrania, que incluso lo proclamó el día del aniversario del general Sandino, que es un símbolo de la independencia y la autodeterminación de los pueblos. Y ese día Ortega apareció respaldando la invasión de Rusia en Ucrania. Es difícil encontrar las palabras para describir la, la, el, alguien que apoyaría a Putin. Una invasión sin provocación de un Estado soberano. Crímenes de guerra cada día bombardeos de, de centros civiles, de centros urbanos, de hospitales, de teatros, de escuelas, de colegios. Es bestial lo que Putin y sus cómplices están haciendo contra un Estado soberano que solamente quiere su independencia. En los ochenta, en la década de los ochenta, Nicaragua era Ucrania. La invasión no fue directa por Estados Unidos, pero fue por intermediarios, apoyado, armado, financiado, dirigido por Estados Unidos. Pero fue una invasión contra un Estado soberano y Nicaragua, al aplauso de todo el mundo, defendió su soberanía contra esa invasión por parte de un poder extranjero. Nicaragua era Ucrania de los ochenta y ahora Nicaragua se pone al lado de Rusia. Es un cambio de ciento ochenta grados. Es como apoyando Estados Unidos en su invasión de Nicaragua de los de los ochenta es por un un hombre, un gobierno que había defendido el derecho internacional, soberanía de los Estados, independencia, derecho de escoger su propio sistema político libre de injerencia extranjera. Nicaragua ha abundado a el gobierno de Nicaragua ha abandonado todos estos principios y tomado posiciones totalmente contrarios. Es un reverso, es como vender la patria. ¿Cómo ven las consecuencias que tiene para el Estado de Nicaragua el alineamiento que ha hecho Daniel Ortega con Putin con la invasión a Ucrania pueden tener repercusiones las sanciones internacionales contra Putin, contra los oligarcas rusos en detrimento de Nicaragua? Yo creo ahora el enfoque de los Estados Unidos, de los países de Europa, Unión Europea, muchos de países de América Latina, el enfoque ahora se dirige se dirige a Ucrania y Nicaragua es no es en el centro de su enfoque ahora. Pero esta es una lucha definitoria y definitivamente los aliados de Putin eventualmente van a pagar el precio. ¿Has tenido alguna respuesta de Daniel Ortega a tu carta de renuncia? No. En los últimos días Daniel Ortega declaró no gratos a los embajadores de Colombia y España, expulsó al anuncio apostólico, incluso al delegado de la Cruz Roja Internacional. Esta renuncia tuya como abogado, además experto en negociaciones, podría interpretarse como que se rompe también un puente, un hilo de comunicación para una eventual negociación ante la crisis de Nicaragua. No sé qué papel yo hubiera podido jugar y prefiero no especular, pero yo creo que estas expulsiones demuestran aún más la intolerancia por cualquier opinión contraria, por cualquier cuestionamiento, por cualquier crítica. Ahora, hay una intolerancia de cualquier crítica, de cualquier fuente, no importante si es un sencillo abogado de Estados Unidos, o más importante, el anuncio apostólico, el embajador de España o de Colombia. no hay ninguna crítica aceptada y esto es una, esto refleja una aspiración a ser un dictador total, un Estado totalitario, ese es el rumbo. Este Daniel Ortega de hoy no quiere escuchar ni una sola palabra que puede interpretarse como crítica, tiene una intolerancia de cualquier opinión contraria, mente cerrada y una determinación de proceder con su proyecto, su propio proyecto que establecerse como un dictador, dictador absoluto y una dinastía familiar que puede prolongar la dictadura, quizás otros 45 años como los Somoza. Esta es la tragedia que Nicaragua está sufriendo ahora. Este miércoles se conoció la denuncia del embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Maxfield. él dijo hablo también en nombre de los servidores públicos de Nicaragua que no tienen manera de expresarse, ¿qué impacto consideras que puede tener una expresión de un embajador que denuncia a la dictadura de Ortega y apela a los servidores públicos en Nicaragua? Es difícil para mí saber sin estar en Nicaragua sin tener experiencia de primera mano. Pero lo que pienso es que ningún gobierno es permanente. Ningún dictador es permanente. pensábamos que la Unión Soviética iba a durar hasta siempre. Muchos gobiernos que parecen fuerte realmente tienen raíces que no son muy profundas. y el fin comienza con el primer empuje, con los primeros vientos. Estos vientos pueden ser en forma de palabras, pero hay que comenzar en algún lugar. Comienza así. Y yo creo que esta renuncia del embajador ante la OEA es importante. Requería mucho coraje. Obviamente es un hombre de principio, un hombre ético que ha tratado de servir el país, dedicado al país. Y cuando gente así, nicaragüenses así, comienzan a denunciar la dictadura, puede ser el comienzo del fin. Eso no quiere decir que el fin viene mañana, pero su voz, otras diez voces más, otros cientos, otros miles se acumulan. Y eventualmente la dictadura, la debildad de una dictadura que no tiene raíces profundos en el pueblo se revela. se cae eventualmente. Pero cuando, quién sabe, eso puede ser un comienzo. Pero Nicaragua tiene muchos héroes. Eso es algo que aprendí durante mis más de 40 años de servicio para Nicaragua. Es un país lleno de gente heroica. Y van expresarse. más 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 Gracias.